Estás escuchando De Donostia al Cielo con Carlos Bengoa de las redes sociales de Donosti Amigos de Radio Viajera, ¿qué tal estáis? Un saludo desde San Sebastián, de Carlos Bengoa, en nombre de las redes sociales de DonostiCity.org En esta ocasión nos vamos a Irún, a lo largo de la historia, una población riquísima en restos romanos. Hay un museo en el centro de la ciudad, Museo Ollaso, del que vamos a hablar de la importancia de estos asentamientos romanos en nuestra provincia. El director del museo es Juanjo Jiménez, que nos ha abierto las puertas de este museo. También hablaremos de las minas de Irugurucheta y del festival romano que organizan ya prácticamente en el verano. Así que nos preparamos, nos vestimos de romanos por unos instantes. Hoy, de Donostia al Cielo, el podcast de Radio Viajera, aprovechando una entrevista que realizábamos en Habla Radio San Sebastián, en nuestro programa Guipuzco a Plano. Venga, que ahora sí que nos vamos a marchar directamente hasta la zona de Irún, para hablar de esa maravilla, una de tantas que tenemos en Guipuzcoa. Es que hay absolutamente de todo, paisajístico, cultural, gastronómico, en este caso, pues histórico también, es el Museo Ollaso. Y ha venido para hablarnos de él su director, Juanjo Jiménez. Muy buenas, Juanjo. Gracias a Dios, don Carlos. Y es que esta zona es riquísima en asentamientos romanos, por lo que parece. Así es. Aquí, en esta zona oriental de Guipuzcoa, vienen desde las últimas décadas encontrándose restos arqueológicos de época romana. Y es una zona privilegiada para conocer esa parte de la historia de Euskal Herria, que en muchas ocasiones desconocemos o está mal conocida. Una zona que era vital, desde el punto de vista portuario, una frontera entre Hispania y Aquitania, yéndonos ya a aquellos orígenes. Cuéntanos. Una zona estratégica, un río Vidasoa que en aquel tiempo era mucho más ancho, navegable. En las proximidades, minas, en las minas de Ayacuarría. Y un punto de control de un entorno mayor, de una zona más amplia. Seguramente Ollaso no sería solo el asentamiento que los arqueólogos han encontrado en lo que hoy es Irún, sino una zona más amplia, quizás entre los ríos Urumea y Vidasoa, propiamente dicho. Bueno, ¿y qué es lo que podría verse en el museo? Mira, el Museo Ollaso tiene una característica singular, y es que tenemos una cantidad de restos orgánicos que no es fácil ver en un museo arqueológico. Seguramente en grandes museos como el de Mitálica, el de Tarragona, el de Mérida, podemos ver monumentos espléndidos. Pero aquí en el Museo Ollaso de Irún lo que tenemos es restos de cuerda de hace dos mil años, de madera, de las estructuras del puerto. Estamos ante uno, prácticamente el único puerto de época romana que se conserva, un puerto construido, plataformas de piedra y de madera de toda la península. Hay centenares y centenares de piezas. Me hizo mucha gracia ver un dado. Efectivamente. ¿Quién no conoce la referencia incluso de la Biblia, de que a los soldados romanos les encantaba jugar a los dados? Sí, lo que pasa es que a veces tienes esa referencia, pero no valoras que es un dado al uso, tal cual los de hoy, vamos. Exactamente, prácticamente igual, pero encontrado en el transcurso de las excavaciones arqueológicas de Tadeo Murguía de Irún en los años 90. Y verdaderamente una de las joyas que tenemos. Tenemos, por ejemplo, también uno de los dos únicos morteros de madera que se conservan en el mundo. El otro se encuentra en Italia, pertenece a un pecio. Y el otro lo tenemos aquí en Irún, en Guipúzcoa. ¿Hay termas también? Efectivamente. Detrás del edificio del museo se encontraron los restos de las termas de Ollaso. En este momento aún no están musealizadas, pero hemos extraído del yacimiento varios restos arqueológicos que nos demuestran que hace dos mil años los habitantes de esta comarca o de esta región les gustaba tomar el baño. Una característica muy importante del modo de vida romano, el aprovechar las zonas calefactadas, las salas calefactadas y tomar el baño. Algo muy importante desde el punto de vista higiénico, pero también un hábito de relación social. Es curioso cómo hacían los romanos en todas estas ciudades, iguales todas. Vamos, yo he visto, bueno, hay muchas ruinas romanas, muchos restos en Volubilis, en Marruecos. Me llamó mucho la atención lo bien conservado que tenían todos, pero bueno, todas vienen a ser exactamente iguales, ¿no? Sí, en el caso de las termas de Ollaso podemos comprobar cómo, en efecto, se empleaban las técnicas que se aplicaban en otros lugares. Entonces, a veces son termas más grandes, otras más pequeñas, pero son las mismas características que podemos encontrar en las grandes zonas de monumentos romanos. Bueno, y en una visita guiada al museo, ¿qué tendríamos? Entramos ahora y, por donde vamos primero, nos lleváis para aquí, nos explicáis allá, hay un trencito, sé que va luego a las minas, ¿no? En efecto, el Museo Ollaso ofrece visitas guiadas por su exposición en permanente, donde hacemos un recorrido por la época prerromana, que también es muy importante conocer, las costumbres de los vascones y de los bárdolos, pero también ofrecemos visitas guiadas a la necrópolis de Santa Elena. Tenemos restos del cementerio de Ollaso. Y, en efecto, también llevamos al público a conocer las minas, allá corría las minas que eran de plata. Irugurucheta, ¿no? Son, sí, las vi en una excursión que hice, la cascada de Irusta, o Aichondo, a la que me quería referir, porque es bellísima, bueno, es la cascada más alta de Ripuzkoa. Eso me explicaban mis serpas ahí debajo de la Peña de Haya. Y pasamos primero por las minas de Irugurucheta. En efecto, porque la montaña de Peñas de Haya, Haya Corría, no solo se explotó en la época romana, en la época de Ollaso, buscando plata, sino que en la Edad Media y después, antes de finales del XIX, principios del XX, se ha extraído hierro de allí. Y allí tenemos, en Irugurucheta, la mayor batería de hornos de calcinación de Euskadi. La batería de hornos de Irugurucheta, nueve hornos de calcinación de hierro, y aparte de una serie de galerías que podemos visitar ahí en ese paraje que hoy es Parque Natural, pero que en realidad, a lo largo de su historia, ha sido un lugar de trabajo y una fábrica. Uno de los puntos fuertes es el día de, o la semana de Die Soia Sonis, que organizáis en Irún, así como en Onda Rivia, es bellísima la Feria Medieval, pues en Irún también hay un festival romano por todo lo alto, que me quedé yo con ganas de, epa, de sacarle unas cuantas fotos hace un par de años. Y bueno, hubo un atasco en la autopista, lo que iba para allí, me tuve que dar la vuelta, y este año, por razones obvias, pues también. A ver si se recupera ya para el que viene, pero que es una semana muy maja, ¿no? Efectivamente, dentro de las múltiples tareas, múltiples actividades de divulgación que hace el Museo Yasso, tenemos un festival de recreación histórica. El momento en el que salimos a la calle y representamos un mercado de época romana, invitamos a grupos de recreación histórica de todo el mundo, también del extranjero, gladiadores, artesanos, representaciones teatrales de grupos de distinta procedencia, un gran circo en el que realizamos las luchas de gladiadores y las cajeras de cuadrigas, pero también una procesión en la que venimos a representar una ofrenda a la diosa Isis, que era la diosa de la navegación, y como Yasso es un puerto o era un puerto, pues es un momento en el que nos gusta abrirnos al público, es un evento multitudinario que ha crecido enormemente gracias al apoyo del Departamento de Promoción Económica del Ayuntamiento de Irún, y es una cita del verano muy importante. Diez ediciones llevamos, este año no ha podido ser, porque es un evento multitudinario que no se podía celebrar, pero esperamos que este próximo verano, aunque sea de una manera algo más reducida o limitada, podamos recuperarlo. Mediados de julio suele ser, ¿no? Segunda semana de julio, normalmente. ¿Y es una semana o un fin de semana? Una semana en la que ofrecemos distintas actividades y se concentra el grueso en un fin de semana con procesiones a la diosa Isis, botadura de embarcaciones en Alcalá de Udumboa, etcétera, etcétera. Divertidísimo, lo apuntamos para la próxima edición, si llega, que entiendo que llegará. Muchas gracias, Juanjo. A vosotros. Gracias. Descarga ya la aplicación móvil de Radio Viajera totalmente gratis, sin planes premium y con todos los podcasts geolocalizados, los destinos contados por periodistas y bloggers de viajes en primera persona, para que no te pierdas ningún detalle en tu próxima escapada.